Pronto también comienza el corte, puro, tomate puro, tomate. Para Puerto Escón, para Pochutla iba usted, para allá. Desde acá llegué a Plumidalgo, para llegar a Tata Pachula y para allá para Májara. Estaba hasta el pasaje, verdad. Sí, sí, sí. Estaba aquí en Oaxaca, a puro, otro pulmo azul. Me ocupo un poco. Sí. Ya para allá, de México, para allá puro tren. Puro tren para allá arriba. Puro tren. Pero no llegué a donde hay barco, el que se siente. Ahora sí, mira, ahora sí llegué a la vuelta más. Volta allá y de México y de la estación. De qué se siente, señor. Sí.